¿Qué tal liberos? Bienvenidos a esto que llamamos el catenaccio informativo. Les habla Betania Ayac del canal Mister Libero. En esta nueva ocasión hablaremos del joven atacante en vino tinto Daniel Pérez, quien ha estado en boca de todos por el ascenso tan rápido que ha tenido desde que llegó a Europa, a pesar de su corta edad y también recientemente por el gran nivel que mostró en la pretemporada con el Brujas de Bélgica y los títulos que ya posee en su palmarés. ¿Es casualidad todo lo que le ha estado pasando a Daniel? ¿O realmente él se preparó para todo esto? Todo eso y más aquí en este video. ¡Comencemos! Desde muy joven, Daniel Pérez se destacó por su olfato goleador y su buen cabeceo. Tuvo su desarrollo en las canteras de Metropolitan Football Club, y su debut en primera división con el conjunto capitalino fue el 28 de febrero de 2018 con apenas 16 años. A partir de ahí fue convirtiéndose en un jugador habitual para el equipo violeta, pero fue en la temporada 2020-2021 cuando el delantero caraqueño se destapó, ya que en esa campaña logró anotar 7 goles en 11 partidos disputados, convirtiéndose en el juvenil más goleador del torneo, lo que le valió su traspaso al viejo continente cuando el club Brujas de la primera división de Bélgica pagó 250 mil dólares a metropolitanos por hacerse con los servicios de Pérez. Cuando todo esto sucedió, se decía que quizás duraba una o dos temporadas en el filial del club para irse adaptando al equipo y a su nueva vida en el viejo continente, para luego de a poco ser incluido en el primer equipo, pero rápidamente nos dimos cuenta que nada de eso iba a ser necesario, ya que el atacante vino tinto, le bastaría con disputar un solo encuentro con el equipo filial, donde marcó un gol, para demostrar de qué estaba hecho y recibir una semana después su primera convocatoria con el primer equipo del Brujas. Fue el 7 de marzo del presente año cuando Dani hizo su debut en la primera división de Bélgica, en la victoria de su club Brujas 3-0 ante el Zulte, entrando en el minuto 31 del primer tiempo, sustituyendo al lesionado Yusuf Badhi, convirtiéndose así en el segundo venezolano en hacerlo tras Ronald Vargas. Desde allí fue un fijo en las convocatorias del primer equipo del club bélgica. El 15 de marzo, su equipo enfrentaba al Hent. Pérez iniciaba desde la banca y veía como el delantero neerlandés Bas Dost marcaba un doblete en 15 minutos y el juvenil verga Charles de Ketteler ponía el casi inalcanzable 0-3 a favor de su equipo. El delantero venezolano sustituiría precisamente a Dost en el encuentro, entrando al césped visitante al minuto 79 y rápidamente iba a aprovechar esa oportunidad, ya que en 120 segundos después de haber ingresado, cabeceaba cruzando al primer palo de la portería del Hent, un tiro de esquina del capitán del club Ruth Bormert para poner el definitivo 0-4 y lograr perforar las redes de la Júpiter Pro League por primera vez. El club Brujas terminó coronándose como el campeón del torneo liguero con 66 puntos obtenidos y Daniel Pérez jugó 7 encuentros, marcando en una ocasión y disputando 153 minutos. Todo eso no pasaría desapercibido para el técnico del avino tinto José Peseiro y su cuerpo técnico, ya que sería incluido en la lista de 50 jugadores para disputar la Copa América de Brasil 2021. Aunque finalmente no sería parte de la selección en el torneo continental, sí entrenaría con el equipo en buena parte del mismo. El 5 de julio, el delantero de 1.90 centímetros de estatura se reportó de nuevo con el Brujas para participar en los partidos de pretemporada con el conjunto Negri Azul. Pérez estuvo encendido en estos encuentros de preparación, disputó cuatro compromisos y marcó cuatro goles, dos de esos tantos en un mismo partido. El pasado 17 de julio, el club Brujas disputó la final de la Supercopa de Bélgica contra el Henk, partido que ganaron 3-2. Dani ingresó en el minuto 77 y con este nuevo título obtenido, ya puede presumir en sus palmares de haber ganado una liga y una Supercopa en suelo belga. Líberos, lo que le está pasando a este chamón no es casualidad. Daniel Pérez se preparó para todas las oportunidades que ha tenido y por eso las ha sabido aprovechar al máximo. El artillero venezolano habla inglés fluidamente, se adaptó al fútbol europeo rápidamente, cosa que a los jóvenes venezolanos que llegan al viejo continente siempre les ha costado. No anda pendiente de farandulear por las redes sociales, se le ve centrado en querer mejorar cada día como futbolista y su técnico, Philip Clement, le tiene confianza. De hecho, recientemente lo comparó con el delantero colombiano Carlos Baca, quien pasó por el club hace ya varios años e indicó que su margen de mejora es muy grande. Lo tiene todo para triunfar y ser el próximo 9 de la Vinotinto por muchos años. Pero queremos saber qué opinan ustedes, Líberos. ¿Creen que más jóvenes deberían seguir el ejemplo que está dando Pérez? ¿Lo ven como nuestro próximo gran 9? Lo leemos acá, abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a este canal para más contenido sobre nuestro fútbol vino tinto. Pueden seguirnos también en nuestras otras redes sociales, links acá abajo en la descripción. Y recuerden, en un partido de fútbol no solo se marcan goles, también se defienden. Un abrazo de gol, Líberos, y será hasta que el deporte más hermoso del mundo nos convoque de nuevo. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!